Oye, Juan, escúchame. Los dejo, los dejo seguir ahí. ¿Qué pasa, mi rey? Yo quiero hacer un negocio contigo porque parece una persona decente. Sí, ¿no? Para el que es re decente, todo tatuado, todo cara cortada. Para mí soy re decente, loco, con el ojo bien blanco, ¿sabes por qué? Yo eres decente. ¿Sabes qué quieres que te cuente por qué tengo el ojo blanco? Porque yo soy del... Desentante de la tura eres. ¡Ay, bueno! No, este me copia. Oye, Juan, yo no te tengo... Escuchame, chileno de mierda. ¿Viste a Naruto alguna vez vos? Está el Agustín ahí. ¿Qué onda, Chorro? Bueno, yo soy el CanHug, a mí a mi ojo. Tengo el viaculear. Así que si te miro es porque te viaculear. ¡Oh, shit! Cuidado el culo, hola. Cuidado el culo. Por donde, Chorro. Yo diría que cuides tú el ojo porque te lo voy a... Te lo voy a llenar. ¡Ah, me cae a pegar a unos niños! Eh, Chorro, ¿no sabes que ahora se estrena el tema? ¿Eh? Acá la se estrena el tema, eh. Ahora, ahora, ahora. Estamos esperando ahí que llegue, people. Yo con este hueón no quiero contestar más nada. ¿Quién saca el tema? Tu vieja. Con tu tío. Eh, amigo, mi vieja se murió, gato, de mierda. Por eso, amigo, se llama del más allá. La concha de la tuya. Está bueno, gato, escucharla. ¿Vos sabés que yo soy Chorro, amigo? Y vos sabés que yo ando robando. ¿Vos sabés que yo te reconozco y vos? ¿Puedes afrayar? ¡No sos Chorro! ¡No sos Chorro! ¡Yo soy Chorro, mirá! Yo ando robando corazones, Juan. ¡Ah, no te conozco a algún lado, amigo! ¿Quién es que hablo? Matiardo, el chileno. Yo ando robando corazones, hermanito. Sobre todo los que tienen capista. Cheto, cheto. Bueno, yo soy Chorro. No ando robando. Ando robando. Pero ando robando legal. Le voy a mandar la ubicación del mapa. ¿Qué andas robando, Roy? ¿Cómo le... Ahí, perro, mirá. Porque la gorra está toda activa, amigo. Vos sabés que yo estoy arreglado con la gorra. Mirá. Pucha un perro. Me encantan los perros. Eh, Chorro. Apretame el celu. Estoy mandando la ubicación al Falke, boludo. Para que venga. Vamos a estrenar el temita. Ahí está, mi loco. ¿Cómo la trata, boludo? El hijo de puta. Me apretó el celu, mirá. ¿La trata a quién? ¿A quién la trata? Sí, sí. Eso estaba viendo. Este hijo de puta la trata de Chorro, la polia, amigo. Es un capo. Vamos, saca una foto. Saca una foto. Eh, gato. Mirá que yo estoy buscando qué hace para ganar dinero y no sé si me pinta robado. Pero ¿sabés qué me pinta? Pinta fiesta. ¿Sabés qué me pinta? ¿Sabés qué me pinta? Me pinta a C-Stream. Mirá. Eh, perro. ¿Es el iPhone 12? Oye, ¿cómo activo la selfie? ¿Alguien sabe activar la selfie? Eh, gracias por el sub, brother. Eh, ¿cómo activo la selfie? Saluda a tu madre. El botoncito ese que tiene forma en flecha. Ahí está, perreque. ¿Qué onda, gente del stream? Ay, te veo muy alto. Estamos acá. Eh, ¿cómo es esa secuencia, amigo? ¿Cómo es eso? ¿Te hace la plata? No, pero es que yo soy re bajista. Y no sé, ¿viste? Dicen que le puede robar plata a la gente. Pará, que lo voy a hacer si se ven ustedes. De acá lo voy a prender. La verdad es que no se escucho mucho con este carecho. Sí, escucha, tenés auto. No lo escucho un prengo ahora. Bueno, ya si me dejaste hablar. A ver. Ay, gracias. Háblame, comenta, que no escucho un prengo. Eh, ¿qué onda, gente del stream? Estamos acá con mi compa. Primera acá nomás. ¿Qué onda? Tengo pa' la calle, se pico. Oh, tengo cinco viewers, guacho. ¿Qué onda? Tengo cinco viewers. ¿Veis al stream? ¿Qué onda, guacho? Acá, mi nombre es el Trippi. Estoy arrancando en esto del stream. Es un switch. Estoy acá con mi compa, el chileno chupaberga. Esperá, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Esperá, que voy lento. Sago arriba. ¡Fartado pa' la calle, se pico! ¡Para de guacho, se pico! Somos re delincuentes acá, eh. Para la calle, el trippi. ¡Oh, ah! Un abierto, gracias por el sub. No sé, tío. Escuchame. ¡Vamos! La vi moviendo la cola. Estamos acá con los pibes. ¡Este, Sech! Ahí está Sech. Estamos acá con mi compa, el Sech. ¿Cómo dice Sech? Le tiré otra, le tiré otra y... Y lo gustó. Ya la, la oscuro y sin disimulo. ¡Oh, ah! ¡Pelo rojo lo pillé! ¡Ah, pues sí! Bueno, gente, muchas gracias ahí por los bits. ¡Ahorra, el te lo oscuro y... ¡Hacía por el culo! ¡Hacía por el culo! ¡Hacía por el culo, el chinero, puto! Oye, pelo rojo, ¿cómo es que te llamáis? ¿Yo? Él coge pelo negro, me llamo yo. Y vos tenés pelo negro. ¡Oh! Oye, negro, te está blandeando a ti, hermano, el que tiene la camiseta de la búlta. Yo, 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 entonces. Eh, pará, vos tenés un toque de tecnología. Saludá al stream ahí a la gente del stream, abuelo. Saludá. ¿Qué, qué, qué decir, boludo? Estoy streamiando, estoy streamiando, tengo dos viewers. ¿Qué es eso, abuelo? Saluda, viejo, comentula. Estamos acá con todos los compas. Oh, oh, bueno. Quería, quería decirle a todos que... Cuidado, cuidado, que me pongo pelota. Tranquil. ¡Borrá, cuidado, mirá, por favor! ¡Cómamelo dos huevos, todos! ¡Listo! Saludos para el chat, perro, saludos para el chat, perro. ¡El chat, el chat, el chat, el chat, el chat, boludo. No, gato, no digas que andamos robando, que esto después se vializa. ¿Qué hablas, banaja, eh? No, acá no... No, no, no. Que quita, boté, boté. Qué bien. Ya, robalo, 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 robalo. No, 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 no. Eh, para la gente... Eh, ahora. Eh, arreglan conmigo, eh, arreglan conmigo. Eh, la gorra está todo padre, perro. Que nos has rebatado para la calle se pisco. La gatera, mami, chulo, se pisco. Hasta la gorra está de nuestro lado. ¡Vive, guau, 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 guau! Saluden guacho ahí a la gente de Switch, eh bueno hagan una ronda, una ronda más, una ronda de talento eh, una ronda de talento ahí, tienen que pasar de a uno a ver que va a mostrar su talento, a ver a ver cuál es tu talento Mi idea de punto es perrear, a ver, perdón, no, trajada, perdón, perdón, no, perdón, perdón Dale, por donde me van a bañar en Switch, a ver, a ver, vos poli, tened un talento vos poli, quien tiene un talento ahí? Yo O 17, con la ronda de talento, loco Dale, que somos diez, diez viewers Y me voy a hacer un pequeño momento. A ver vos, a ver vos. ¡Oh! ¡Mira hasta aca. ¡Dale se pizco! ¡Dale que se pizco! ¡Samos arrebatados para la calle se pizco! ¡Me ha echado la batera mami! ¡Oh! Somos 15 viewers, dale que va subiendo... ¡Hey! Ricky Fuerte. ¡Vení, Ricky Fuerte vení! ¡Saludá a la gente del Switch! No, los prohibí. Estoy streameando en Switch. ¡Oh, Ricky! Vení, Ricky. Estamos haciendo una ronda de talento, Ricky. Vení. Saludos, saludos para la gente. ¿Quién más se mete a la ronda de talento? ¿Y eso? ¿Qué onda, perros? Podemos hacer un robo. Tengo un talento, chamos. ¿Estoy andando bien? Sí, sí. Nos liberan la zona hoy, perrito. Somos la zona. Bueno, loco, creo que ya es hora. Ahí corté streame. Apaga el Switch. Ahí hostea... Foco, fucking. Gracias, perrito. Lo mismo digo, lo mismo digo. ¿Qué es eso? No entiendo, tu sobrino. Me parece bien, tío. Ojo con el pibe, eh. Menores. Huevos, cabrón. No tiene los huevos. Eh, Teo, ¿qué te pasa? Es mi sobrino, es mi sobrino. Dale, dale. Eh, se repicó. ¿Qué onda? Uy, pero los tibos lo están pelicando. ¡Eh, eh! ¡Falto quilombo! ¡Falto quilombo! No, traca, copa, no arranca la piña que va a empezar la película, Gil. Dale, traca. Dale, dale, dale. ¿Por qué no finaliza la pelea? Estamos esperando, tío. ¿Esto qué es, tío? Estamos esperando que empiece ahí un temita. ¿Esto es una película, tío? Una peli. No pegué. Él inició la pelea. ¡Tenemos que pelear! Tienes la camiseta un poco rota. ¿Qué? ¡No! ¡Mira cómo veo! ¡Mentira, mentira! ¡Si empezó él! ¡Empezó él! ¡Me empezó el perro! ¡Me empezó el perro! ¡Me empezó el perro! ¡No mientas! ¿Qué te pasa, tío? Mira, abajo a la derecha. Justo abajo a la derecha. De volumen. Donde normalmente estuvo de volumen. Le das clic derecho y pones abrir mezclador de volumen. Treve. ¿Entienden? Joder, macho. Hasta la gorra vino a la joda. ¿Qué onda? Trevi. ¿Qué están diciendo? No en el móvil. ¿Qué onda? No, obviamente no. ¿Cómo? ¿Qué onda, facha? ¿Cómo? Espérate. Espérate, espérate. ¿Qué onda, tío? Trevi, hasta luego. No le hice nada. No le hice nada. No entendieron, eh. No me entero de nada. Es que está en inglés, ¿sabes? No le hice nada. ¿Cayó la gorra? ¿Cayó la gorra? ¿O la gorra es parte de la cinta? A ver qué pedo. No, la gorra son todos giles, compa. Pero bueno, hay que tenerlo bien pillo. ¿Dónde está Divi, tío? Yo estoy aquí, tío. ¿Qué onda, vos pelado? Joder, tío. El que está hablando es el pelado justo. ¿Dómini Navaja? Un placer. Yo soy el Trippi, perro. Trippi Erna. Ni modo. Es muy complicado. El Trippi pirata que me levanté el reloj. ¿Qué es, tío? ¡Eh, eh! ¿Qué onda? ¡La concha que madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Con la cabeza míos voy a reventar la cabeza, tío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tampoco trambóstico esto. Si yo te contara todo lo que me ha pasado, no... Es que no... ¿En serio? A ver, a ver. Sí, creo que sí. Vamos a operar la peli esta, ¡eh! ¿Este qué onda, eh? ¿Qué te plantás, gato? ¿Ustedes lo ven bien esto? Yo lo voy a bugar y todo, ¿eh? Y empieza ya, tío. ¡Uy, barro bien! ¡No, no, no!